Májalo mal Yo tenía mi canoita Y el viento se la llevó Llorando con mi negrita Como me confongo yo Ae, ae, yo tenía mi canoita Ae, ae, yo tenía mi canoita Yo me voy pa' tierra lejos A pasar este guayabo Hoy he buscado el consuelo Por lo mucho que he llorado Ae, ae, yo tenía mi canoita Ae, ae, yo tenía mi canoita Llegamos a ti, niño, lo que Vamos, vamos, vamos Ae, ae, yo tenía mi canoita Ae, ae, yo tenía mi canoita Yo me voy pa' nervir Donde tengo mi morena Ella es la que me consuela Por lo mucho que sufrí Ae, ae, yo tenía mi canoita Ae, ae, yo tenía mi canoita Oye, ae, yo tenía mi canoita Oye, mi niña Oye, mi niña Ae, ae, yo tenía mi canoita Ae, yo tenía mi canoita Ae, 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 yo tenía mi canoita Ae, yo tenía mi canoita Ae, yo tenía mi canoita